Música Yeah, 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 hey, escucha, bro, no, 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 no ¿Para qué ir dequila si no es necesario? Yeah, 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 yeah That's why, dime, ¿de qué te sirve? Ir dequila por donde tú vives, destino fatal Ya to' tu mamá, Luz Top Style, en familia por tu life But why, dime, ¿de qué te sirve ir de aquí, la por donde tú vives? Destino por hoy, que no te mamás, luz sobre style, en familia por tu rol. El más hablado, el más criticado, el señalado de tu barrio, el kinky warrior del vecindario, el diablo sobre ruedas, ruedas con coches robados. Tan solo tú puedes entender, tan solo tú puedes comprender qué pasa por esta pesadilla, paz del campeón y salir de esa pandilla. But why, dime, ¿de qué te sirve ir de aquí, la por donde tú vives? Destino por hoy, que no te mamás, luz sobre style, en familia por tu rol. But why, dime, ¿de qué te sirve ir de aquí, la por donde tú vives? Destino por hoy, que no te mamás, luz sobre style, en familia por tu rol. ¿Pa' qué te sirve el ser esposado y te arrobar en un supermercado? Si tu papá y tu mamá, esto te lo dan y no te falta de no Pa' que vivir como un asesino pudiendo besar Viviendo tranquila, sin arma, en tu bolsillo Noble como la mente de un chiquillo Ey chaval, ponte a estudiar, deja de robar, deja pichear Búscate un trabajo formal y aprovecha esa oportunidad But why, dime de qué te sirve, ir de aquí, amor, donde tú vives Destino por todo, lleno de mamá, luz de mi style, en familia por tu life But why, dime de qué te sirve, ir de aquí, amor, donde tú vives Destino por todo, lleno de mamá, luz de mi style, en familia por tu life Cada persona recoge lo que siembra, semillas de maldad, te implantan tu condena Y tiemblan cuando metas fuera y saben que han puesto dinero a tu cabeza Y huye, bajo las faldas de mamá, cuando a veces juego se convierta en algo mal Está la perdida que acaban de encontrar, el infierno será su destino final But why, dime de qué te sirve, ir de aquí, amor, donde tú vives Destino por todo, lleno de mamá, luz de mi style, en familia por tu life But why, dime de qué te sirve, ir de aquí, amor, donde tú vives Destino por todo, lleno de mamá, luz de mi style, en familia por tu life Espero que te haya quedado claro, y si tienes la opción De elegir otro camino que no sea, ir de bad boy ¿Por qué no caminar sobre él? You know ¿Por qué no caminar sobre tú? ¿Por qué no caminar sobre yo,idal? Un T Wat iva из